Hola, hola, bienvenidos a sus trucos matemáticos. Recuerden que esto es sumamente útil para ustedes. Vamos hoy a hacer varias operaciones. Recuerden que la idea es obviar la calculadora. Vamos a multiplicar números de tres cifras con un cero en el centro por un número cualquiera de una sola cifra. Entonces lo hacemos así. Así, en 203 por 7 multiplicamos 2 por 7 es 14 y 3 por 7 es 21. Este es su resultado. En 305 por 8, 3 por 8, 24 y 5 por 8, 40. Aquí tienen otro resultado. En 506 por 9, 5 por 9, 45 y 6 por 9, 54. Miren lo fácil. Si vamos a multiplicar dos números de dos cifras que terminan en 1, el procedimiento sería el siguiente. Cogemos 3 por, en 31 por 21, 3 por 2 es 6, 1 por 1 es 1 y 3 más 2 es 5. Aquí tienen el resultado. Seguimos con lo mismo. 7 por 5, 35, 1 por 1, 1, 5 más 7 es 12. Escribo el 2, llevo 1 y se lo sumo este 5 que me vuelve un 6. En 41 por 31, 4 por 3, 12, 1 por 1, 1 y 4 más 3 es 7. Cuando vamos a multiplicar dos números iguales de dos cifras terminados en 5, este sería el procedimiento. 35 por 35, 5 por 5, 25. 3 por 3, 9 más 3, 12. Muy bien. 75 por 75, 5 por 5, 25. 7 por 7, 49 más 7, 56. 5 por 5, 25 en 85 por 85, 8 por 8, 64 más 8, 72. Cuando nos piden sacar el 4 por ciento del 5 por ciento de 3,000, no nos asustemos. Recuerde que cuando hablamos de por ciento, estamos diciendo dividido 100. Entonces podemos expresar así, 4 dividido 100 por, este de él sería por 5 dividido 100 por 3,000. Entonces que hay que hacer, cancelar estos tres ceros, con este y con uno de acá. Entonces que nos quedaría, 4 por 5, 20 por 3, 60, sobre 10. Y esto me dice que podemos cancelar un 0 y me dará un 6. Miren que no es tan complicado, de pronto lo complicado es el postulado, como nos lo presentan. Recuerden amigos suscribirse, seguirme, compartir, etiquetar, apoyarme para que sigamos teniendo más contenido de este tipo que tanto les puede servir a ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.